La agricultura, sea extensiva o intensiva, está cada vez más tecnificada. El uso de productos es una obligación en todas las etapas del desarrollo de la planta. El ingeniero Hugo González, de la firma de Calpar, nos hablará en este material sobre el uso de inoculantes en semillas para el buen desarrollo de la soja. Estamos trabajando hace ya un tiempo, teniendo resultados muy interesantes en cuanto a lo que es inoculación de semillas de soja principalmente para acelerar y un poco mejorar la eficiencia de las bacterias, obteniendo una mayor fijación biológica en nitrógeno. Estamos teniendo muy buenos resultados con mayor nodulación en un tiempo más rápido debido a cómo se fabrica, cómo se produce este inoculante. Nuestro entrevistado nos explicó cómo se preparan los inoculantes y cuán importantes son para los productores antes de iniciar la siembra. El tratamiento de semillas consiste en dar a las semillas condiciones mejores para ir al campo. Cuando el productor hace el tratamiento de semillas existen dos modalidades, el tratamiento de semillas que se hace en campo del productor y el tratamiento de semillas industrial. Entonces dependiendo un poco de qué le gusta más al productor o qué prefiere, el productor puede escoger una de las opciones. En el caso en que el productor decida hacer en su campo, es necesario tener algunas consideraciones, tener en cuenta algunos factores para que la eficiencia de ese tratamiento de semillas sea mayor. Entonces se recomienda por ejemplo hacer en un lugar cerrado, en un lugar con una temperatura no muy alta, tratar de que el producto a ser aplicado en el tratamiento de semillas recubra todas las semillas para que tenga un mejor efecto en el campo. También se recomienda que el tratamiento de semillas sea hecho el menor tiempo posible que exista entre el tratamiento en sí y la siembra ya en el campo, para que los productos no se degraden y tengamos buena eficiencia. Entonces cuando se hace el tratamiento de semillas, generalmente se trata de primeramente poner algo para algún fungicida, algún insecticida, también se coloca ya algunos productos para nutrición de plantas en sí, cobalto y molibdeno, por ejemplo en el caso del como amino, cobalto más molibdeno que ayudan también a las bacterias a desarrollarse mejor para tener una fijación biológica de nitrógeno más eficiente. También se hace lo que se pone, se aplica el tratamiento de semillas con los inoculantes, en este caso Decalpar trabaja con la marca Nitragin, que tiene la ventaja de tener en sus compuestos lo que se denominan compuestos LCO, que ayudan a las bacterias a fijar nitrógeno de forma más eficiente y de forma más rápida. Agroabasto Agroabasto tiene todo lo que necesita para el campo o la ciudad, insumos agrícolas y ganaderos. Además, somos expertos en la eliminación de todo tipo de plagas que pueden aparecer en su jardín, casa, oficina, industria o donde sea. ¿Quiere algo seguro? Venga a Agroabasto. Somos profesionales en lo que hacemos. 37 años avalan nuestro trabajo. Llámenos al 0981-742-900-0972-212-777. O al 021-212-777. Y deje que nosotros nos preocupemos por usted.